El D2, aparece, ahora con Jordan Sierra, atrás para Mosquera y siguen sin perderla los de los Diablos, Juan. Mira, veía yo a los del Santos cuando Toluca tenía la pelota en un segundo del lado derecho, en posición al ataque. Había ocho santistas ahí, pero nada más viendo, mira, nada más ven, nada más ven. Toluca las mueve, les sostenga la pelota, el tiempo sigue pasando y están ganando dos por cero. Mira, si lo empiezas a contarte, llegas a cien. ¿Cuántos, cuántos? Ya viene el dos por cero, Meneses, Meneses toque la pelota, Acevedo, cuta, remate. La pelota que se va por encima, ¿cuántos toques, toques uno y otro del Toluca? O sea, mete en ese pase a profundidad para Jan Meneses y me parece que era para mucho más para el Takeshi, Marc. Sí, y Acevedo desesperado y reclamando a sus compañeros, ¿no? Porque después de una jugada tan larga, prácticamente que tres minutos manteniendo el balón, moviéndolo de un lado al otro, aparece ese espacio y nadie hace nada para cerrarlo. O sea, Omar Campos está viendo el desmarque ahí del rival y no cierra en ningún momento. Acevedo acaba salvando, y tú lo decías en el relato, ojo, porque viene el dos cero, porque la superioridad por parte de Toluca es abrumante. La falla de Camilo Zambezo, ¿eh? Porque le queda de frente, solo. Sí, le achicaba a Acevedo, pero tenía la oportunidad de colocar bien esa pelota.